Nos vamos para Alicante para hablar con un ex del Barça que ha dado unas cuantas vueltas pero que bueno, pues ahí está ahora intentando poder seguir su etapa futbolística en Alicante, en el Hércules, en este histórico. Sergio, buena casa, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas Gerard, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo te va todo? Muy bien, contento por aquí la verdad, por Alicante muy feliz de momento y contento, la verdad que contento. En un club histórico, tu llegada, intentar supongo poder hacer un buen año y dejar atrás lesiones y cositas que no te han acabado de ayudar para poder tener mucha continuidad, ¿no? Sí, así es, después de rotar varios años y bueno, un poco de mala suerte también, pues aquí en Hércules la verdad que estoy feliz, es un equipo histórico con mucha historia y club grande la verdad para la categoría en la que estamos, pues un gigante que digo yo y nada, pues a pelear para que este año que de momento va bien, siga yendo bien y bueno, a ver qué pasa al final. ¿Tienes la sensación, Sergio, que tiene que ser precisamente eso? El año de tu consolidación jugando, minutos, que el equipo pueda también intentar meterse en este playoff de esta categoría tan extraña que no hay ni Dios quien la entienda, pero que podáis hacer el playoff para subir. Sí, ojalá, eso, ojalá, consolidarme en cuanto a minutos, como punta del equipo, hacer goles, ayudar al equipo obviamente y lo que dices, este año es complicado hablar de objetivos, el objetivo es este, primero hay 18 partidos que pues intentar meternos en ese playoff para luego, pues eso, mínimo Liga Pro y luego pues intentar soñar con algo más, pero este año la Liga es rarísima, difícil de entender y es paso a paso porque tampoco puedes pensar más allá, son demasiados factores. La sensación es esa, que están todos los equipos jugando, es decir, vamos a acabar, después vamos a ver qué nos encontramos y ya tenemos tiempo a pensar de lo que pueda pasar. Jugasteis este fin de precisamente con el Alcoyano en casa, empate a cero, ¿qué sensaciones te da este equipo que vamos a ver ahora en pocos minutos ahí en Alcoyano? Pues es un equipo muy complicado y más en casa, típico equipo de la categoría muy duro que encima ahora viene una buena dinámica y le están saliendo las cosas, pero es verdad que es un equipo que defiende muy bien y al que es muy complicado hacerle gol y más en estas últimas jornadas y en su campo pues todavía más, según cómo esté el campo, que como nosotros fuimos la primera vuelta estaba un poco mal y jugar era complicado. Entonces al final te toca hacer otro fútbol que es más directo, balón por arriba, segundas jugadas y es un poco lo que toca. Una sensación del equipo de, supongo, centrales muy altos, de balón parado muy peligroso, lo que tú dices, ¿no? Que es esa categoría y que yo lo puedo intentar comparar un poco con el cornellá que el Barça mañana se va a poder encontrar. Sí, puede ser. También le toca un partido difícil al Barça en ese sentido y sí, pues eso. Es un equipo que domina mucho el juego aéreo. A nosotros los cornellá que nos sacaron nos crea un peligro porque los jugadores lo dominan, saques de puerta que golpeaban en largo igual, son poderosos en eso, segundas jugadas, tienen muy trabajado eso y la verdad que eso es un muy buen equipo, por eso en nuestra liga están arriba ahora mismo. He visto que vosotros estáis en segundos, habéis podido jugar todos los partidos. De momento el COVID nos ha afectado mucho, Sergio. La primera jornada nos afectó precisamente contra el Alcoyano, que tuvimos que aplazar por un caso. En segunda B creo que es la Comunidad Valenciana, exactamente, por un caso te paran a todo el equipo. Entonces el compañero lo tuvo y bueno, tuvimos que parar todos, aplazamos el partido, pero es verdad que luego a raíz de ahí hemos tenido suerte y hemos podido jugar todos los partidos. Espero que sigamos así porque si no la verdad que es un poco feo parar 10 días de repente todo el equipo por igual uno o dos casos, pero bueno, de momento bien. Muy bien. De todo lo que has pasado, Sergio, desde tu salida del Barça en su día, que te fuiste a la Juve, Baracaldo, Zaragoza, Moncerradina, Málaga, Mallorca, de todo eso, ¿con qué te quedas? Me quedo al final con la gente, yo creo. Lo que un poco te quedas del fútbol es eso. Hay momentos en los que están más arriba, más abajo, sobre todo yo un poco pues Barça-Juve, luego Baracaldo, quizá segunda B más humilde. Luego otra vez Mallorca, un extenso a primera, pero bueno, tengo lesiones, entonces salgo cedido, Ponce-Málaga. Al final lo que te queda son los compañeros, los momentos de fútbol que vives y es eso. Hay malos momentos en el fútbol, como todos sabemos, pero al final los que se te quedan grabados pues son un ascenso a primera con el Mallorca, los momentos en la masía que fueron brutales con los compañeros que a día de hoy te sigues encontrando por los campos y es una maravilla y eso yo creo que es de las cosas bonitas que tiene el fútbol. De tu generación del Barça, ¿con quién sigues manteniendo contacto, Sergio? Pues hablo bastante con Carlos, Dani Segura, que ahora no juega fútbol, que está a tema de monitor de gimnasio y tal. Sí, he tenido con Rodri Tarín, que era mi compañero de habitación, también he tenido bastante y bueno, un poco de vez en cuando hablas con todos. Me acuerdo que me encontré a Captun la última jornada de la temporada pasada en un Almería-Málaga con Sergi Palencia, también he tenido algún contacto y bueno, al final te llevas eso y pues luego ves a Adama triunfar, a Onana también, portero, Sanabria en el Betis y te das cuenta que es una generación muy buena y era muy sana y la verdad que es una alegría ver que tantos compañeros se dedican a esto a día de hoy. Claro que sí. Y Sergio, que ahí está en Alicante, en un grande como el Hércules y donde lo vamos a ver crecer este año, que ojalá podáis subir y en esta reestructuración a ver si te vemos un poquito más arriba y sobre todo con continuidad y enchufando, que llevas ahí dos goles esta temporada y a ver si caen más. Tiene que caer más seguro. Seguro que sí. Un abrazo muy fuerte. Venga Gerard, un abrazo fuerte. Gracias.